El director del Sistema de Cultura Física y Deporte del municipio, conocido como CIDEC, Marco Heroldo Gageola Romo, reconoció que los cambios al convenio celebrado entre el municipio y los propietarios del equipo de fútbol Toro Celaya CD no fue el óptimo para el área a su cargo, debido a que los recursos que se obtendrán en efectivo o especie ya no serán destinados al deporte. Manifestó que el convenio debió quedarse como estaba en esta parte, pero finalmente fue el ayuntamiento quien decidió y debió resolver el tema. Nosotros hubiéramos preferido por mucho que se hubiera mantenido el convenio como está, pero bueno, al ayuntamiento le tocó resolver hoy esta propuesta o esta solicitud por parte de la empresa, de los empresarios, y lo resolvieron bajo ese contexto, seguramente por utilidad pública, bajo el criterio del órgano de gobierno, y nosotros tendríamos que acatarlo, pero por supuesto que hubiéramos preferido por mucho que se hubiera mantenido como estaba. Creo que para la comunidad deportiva era muy beneficioso la posibilidad de contar cuando se responde de manera tan positiva en las entradas del estadio, pues una contraprestación que nos ayuda. Por ejemplo, ahorita estamos por recibir una de las partes todavía que quedan pendientes y nos permitirá esto pagar un equipo para poda de campos que nos va a servir para el campo de golf, los campos de béisbol, de fútbol. Considero que estos cambios al convenio no son un acto que vaya de manera directa en contra del SIDEC, solo fue la mejor solución que el municipio encontró. No, no creo, no creo que sea un acto dirigido para afectar a ninguna dependencia, pero de manera directa pues yo creo que el SIDEC como tercer interesado en la firma del convenio podía estar más al pendiente del cumplimiento como interventor en los juegos para dar seguimiento y tener mejor resultado. Ahora no sé quién estará dando el seguimiento para el cumplimiento de esto y bajo qué condiciones o términos. Nosotros haremos lo propio y cuando veamos la oportunidad pues mostraremos aquí a la administración municipal, al presidente municipal la posibilidad de que nos apoyen. Quizás, si es con especie, pues la impermeabilización del estadio de béisbol, algún apoyo de materiales para la restauración de la alberca, cosas como eso. Reiteró que él no quitará el dedo del renglón y buscará los apoyos necesarios con el municipio para que cada que haya oportunidad para acciones propias a favor del deporte en Celaya se lleven a cabo. Con imágenes de David Leeduard, para Vía Noticias, América Ortiz.